Hola amigos de youtube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad río fuerte de la serie 25 de la temporada de primavera y tenemos que usar el 2008 Dodge Viper SRT10 ACR y yo le voy a poner un tuneo el cual yo mismo he preparado y ahora nos volvemos hacia donde está esta zona de velocidad y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa y vamos a dar una curva tenemos que tener mucho cuidado con la velocidad que llevamos y vamos a frenar un poco para dar correctamente esta curva que pasa debajo de este paso del tren y ahora vamos a acelerar con todo hasta que lleguemos a esta parte aquí nos vamos un poquito a la derecha cortamos aquí también pasamos cortando y aquí ya vamos a dar una vuelta a la derecha cuidando nuestra velocidad y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Ebus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego